El libro del Eclesiástico Te doy gracias y te alabo, Señor. Y bendeciré tu nombre para siempre. Desde mi adolescencia, antes de que pudiera pervertirme, decidí buscar abiertamente la sabiduría. En el templo se lo pedí al Señor, y hasta el fin de mis días la seguiré buscando. Dio su flor y maduró como racimo de uvas, y mi corazón puso en ella su alegría. Mi pie avanzó por el camino recto, pues desde mi juventud seguí sus huellas. Tan pronto como le presté oídos, la recibí y obtuve una gran instrucción. La sabiduría me ha hecho progresar, por eso glorificaré al que me la concedió. Decidí ponerla en práctica. Busqué ardorosamente el bien y no quedé defraudado. Luché por ella con toda mi alma, cumpliendo cuidadosamente la ley. Levanté mis brazos hacia el cielo y deploré conocerla tampoco. Concentré en ella mis anhelos y con un corazón puro la poseí. Desde el principio, ella me conquistó. Por eso, jamás la abandonaré. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Más preciosos que el oro, más que el oro fino. Más dulces que la miel de un panal que destila. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegan de nuevo a Jerusalén. Y mientras paseaba por el templo, se le acercan los príncipes de los sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le preguntan, ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te dio esa autoridad? Pero Jesús les contestó, Yo también os haré una pregunta. Y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan? ¿De dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Respondedme. Pero ellos discurrían entre sí, diciendo, Si decimos del cielo, Él nos dirá, ¿Por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque tienen a Juan, por profeta. Respondieron a Jesús, No lo sabemos. Jesús entonces les dijo, Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Gracias. Gracias por ver el video